hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde vamos a estar cocinando otra receta súper económica para ahorita que estamos en cuarentena y no podemos salir a la calle pues espero que hagan esa receta de verdad que la hago con todo el cariño del mundo y yo sé que les va a fascinar aparte que no vamos a gastar muchísimo ahorita yo decía que voy a hacer de comer para ellos así que yo voy a hacer de comer con lo que tengo aquí en casa sin gastar mucho dinero así que yo aquí tengo la sartén ya con poquito aceite les voy a mostrar los ingredientes que tengo aquí tengo cuatro jitomates un cuarto de cebolla un chile serrano y también tengo dos dientes de ajo esto lo lleve obviamente a hervir a que esté todo suavecito al mismo tiempo les aviso que les estoy grabando la receta así que se los voy a después subir muy cortito el vídeo así que voy a llevar esto a licuar con poca agua y también aquí le voy a agregar consomé de pollo en polvo esto es opcional y al gusto si no les gusta no lo usen yo si lo voy a poner ahí ahora sí está lista la salsa mire yo aquí tengo tres papas grandes y yo las tengo cortadas en trozos de no tan pequeños estas obviamente están crudas porque luego me preguntan que si estaban cocidas ya no esas están crudas son tres papas de las grandes las pelé obviamente primero lavarlas las pelo y después las piqué y obviamente aquí las tengo listas aquí tengo un poquito de aceite voy a agregar las papas y simplemente les quiero dar una cocción leve ahorita le voy a agregar sal y pimienta al gusto así que ustedes agréguen le a sus necesidades esta comida aparte de sabrosa es nutritiva y económica porque rinde mucho como ven aquí es muchas papas yo iba a hacer dos pero dije voy a hacer tres de una vez para que me quede para mañana y pasado esto a mí me gusta comerlo con unos frijolitos fritos salado créanme que es muy sabroso quien me hace el favor de compartirlo en sus redes sociales por favor ayúdenme en eso muchísimas gracias a todas las personas nuevas en el canal les agradezco muchísimo la confianza que me que me tienen gracias por su tiempo y pues en sí bienvenidos a todos los nuevos y gracias a todas las personas que ya han estado conmigo desde el inicio ven que sabroso y como ven a mí me gusta controlar el aceite si ustedes creen que necesite un poquito más de aceite por favor agréguenle un poquito más el aceite es lo que va a hacer que las papas obviamente se empiecen a dorar un poquito ligeramente muy muy sabroso no olviden regalarme un me gusta que eso hace que youtube les mande las recomendaciones de mis videos así que si se les olvido por favor regresen a dar un me gusta y luego se regresan al chat si muchas gracias vean que rico va esto asegúrense de estarla moviendo para que no se les vayan a pegar las papas me gustaría comentarles algo yo tengo otro canal que se llama nacho desparpajado blogs donde yo ahí regularmente hago en vivo cuando voy a las tiendas o lo que sea la prácticamente para platicar con ustedes ahora lo que estoy pensando ese canal cambiarle el nombre y solamente subir todos los videos de recetas que edito que quedan muy cortitos subir solos ahí para que las personas que no tengan tiempo de ver un en vivo o una receta en vivo obviamente vean el video editado comentenme aquí abajito si les gustaría la idea para yo tomar obviamente una decisión esto lo haría por ustedes y para ustedes así que comenten me que piensan al respecto así que los que no estén suscritos al canal por favor vayan a nacho desparpajado blogs y ahí suscríbanse prendan la campana para que no se pierdan las notificaciones así en cuanto yo haga un movimiento de esos obviamente les empiecen a llegar los videos ya editados también vean vean que sabrosos está viendo si alguien de mis moderadores puede poner el enlace de mi canal para que nada más le den click y se suscriban a ese canal así ya vamos a estar listos ahí también vean vean que sabroso se está poniendo esto por favor cuídense muchísimo ahorita que estamos en todo esto cuídense de verdad que lo mejor es quedarse en casa así que quédense en casa y cocinen conmigo es la mejor opción quedarnos en casa es la mejor prevención así que por favor háganlo yo aquí tengo un chile poblano lo estoy mostrando a la cámara y también aquí con ustedes es un chile poblano que yo ya hace lo dejé en una bolsa para que obviamente se humecte y quitarle la piel y nada más tenía uno por eso es que se lo voy a poner aquí se lo agregamos ahí y le voy a agregar un poquito más de aceite para que las papas se empiecen a dorar un poquito más si se les está antojando por favor comentenme y déjenme el emoji de unas papas ahí me doy cuenta si verdaderamente se les antoja miren aquí tres papas un chile poblano cuatro jitomates un pedacito de cebolla es una receta súper barata y muy rendidora puede comer toda la familia aquí y aparte sabrosa le voy a agregar también otro cuarto de cebolla o sea que en total estoy usando media cebolla un cuarto para la salsa y un cuarto en julianas como ven aquí vean y se los vamos a agregar ahí creanme que esto le da muy buen sabor y aquí para más rápido yo tengo la flama a fuego alto a temperatura alta y a mí me gusta agregar la cebolla así para ese guiso puesto que me gusta que se vea por eso lo estoy haciendo así en julianitas le recuerdo mis redes sociales estoy en instagram como cocina de ignacio tengo mi página de fanpage en facebook ahí le tienen que dar dedo arriba para que me sigan y obviamente ahí comparto recetas también y son más cortitas ahí subo videos editados para que no dejen de seguirme y también tengo mi grupo en facebook que se llama ignacio te cocina con amor así que no duden en agregarme para para aceptarlos ahí vean que sabroso se ve esto ya súper sabroso eh a quien se les está antojando para invitarlo a comer eso sí con mascarillas nos tenemos que poner mascarillas aquí en los ángeles ya se ordenó que todo mundo tiene que traer mascarillas así que yo les voy a estar haciendo un video como hacer su mascarilla en casa pero de verdad les va a funcionar esa sí es eficaz he visto donde hacen de papel y de cosas la verdad que esas no funcionan pero no son efectivas entonces la que yo les quiero hacer si sería más efectiva para que para prevenir todo tipo de casos no pero les recuerdo lo mejor es quedarse en casa entonces vean a mi me gusta que las papas se empiecen a dorar un poquito vean que sabroso como vieron yo nada mas a la salsa le agregue un chile serrano si ustedes lo quieren mas picocito le pueden agregar mas inclusive le pueden agregar chile de árbol también vean como me gusta que las papas vayan quedando a este punto le voy a agregar la salsa que ya tenemos aquí y esta salsa en particular para este guiso yo no la cuelo así que se la voy a agregar aquí me gusta que quede así como va miren le vamos a agregar la salsa vean que sabroso y traten de no agregarle mucho líquido para que les quede bien rico y aquí hasta ahorita no pruebo de sazón me gusta que rompa el hervor y que hierva un par de minutitos para que obviamente el sazón quede mas sabroso la voy a tapar un momento esto va a hacer que rompa el hervor mas rápido y que hierva un poquito mas rapidito ahí esta poniendo el enlace de mi canal Nacho Desparpajado Blogs se llama el canal por favor los interesados denle click al enlace y los lleva al canal para que se suscriban es posible que lo haga es posible que lo haga prontito de cambiarle el nombre y de empezar a subir recetas editadas nada mas a ese canal para en este canal concentrarme mas en los en vivos si les gusta la idea pues los invito cordialmente para que se suscriban ahí muchísimas gracias porque pensaba abrir otro canal pero ya tengo ese entonces para que abrir otro es muchísimo trabajo entonces mejor usar ese para recetas editadas nada mas vean que sabroso va esto les tengo grabado un video de una sopa de fideos algo de verdad que no van a gastar tanto dinero pero se van a nutrir perfectamente bien porque esta muy bien combinado todos los ingredientes y ese lo tengo editado entonces se los voy a subir para que la hagan por favor en esos días de cuarentena cuídense muchísimo de verdad tomen las precauciones tómenlo en serio es muy triste todo esto de verdad pero vamos a salir de esta se los prometo pero si hay que poner de nuestra parte cuidandonos vean que rico está hirviendo esto vean que sabroso entonces lo voy a dejar ahí un par de minutitos para probar el sazón y luego ya cuando la papa se empieza pues a suavizar ya le voy a quitar la tapadera para que obviamente evapore un poquito y quede más espesita la salsa a esas alturas le voy a agregar un buen manojo de cilantro saben que a mí me encanta el cilantro amo el cilantro y me gusta agregárselo así bien lavadito y pues bueno miren ahí se lo agregamos wow ya huele riquísimo esto eh olvídense vean que sabrosura si ustedes le quieren agregar más chiles poblanos háganlo yo nada más tenía uno y como les dije al principio estoy cocinando con lo que tengo en casa para que no se me estresen ustedes cocinen con lo que tengan si no tienen chile poblano no le pongan no se preocupen nada más usen las papas y la cebolla me gustaría que me comentaran quienes están por primera vez aquí en mi en vivo y también que me comenten las personas nuevas en mi canal amo leerlos y créanme que yo leo cada comentario que me dejan les doy un corazoncito y en los en vivo yo veo el en vivo después y leo todos sus bellos comentarios que me están poniendo justo en este momento vean que ricura ya lo voy a probar de sazón voy a menear un poquito madre mía vean que delicia si se les antoja pongan madre mía en sus comentarios para ver a quien se le antojó de verdad vean que delicioso wow y vean el cilantro amo el cilantro y cuando yo me lo como me gusta ponerle cilantro a mi plato de verdad que me encanta así que lo voy a probar vean que la salsa ya se está espesando es lo que me gusta vamos a probar un poquito wow le falta un poquito de sal y ese chile serrano salió bien picoso jajaja madre mía wow si me picó eh pero así está sabroso le voy a poner salecita está súper rica la salsa y lo vamos a dejar ahí para que se empiece a evaporar un poquito más nada más y obviamente para que las papas se cuezan perfectamente bien la papa no me gusta muy recocida a mi me gusta al dente así que no lo dejo tanto tiempo hirviendo me gusta que quede un poquito durita obviamente se le llama al dente pero vean que delicia esto lo pueden comer ya sea con frijolito salado verdad unas dos tortillitas de maíz hay personas que lo van a poder comer con arrocito blanco es depende pero como ya tenemos papa el arroz obviamente es carbohidrato también así que las personas que no coman mucho carbohidrato no le recomiendo comerlo con arroz muchas gracias cocina de esta manera por ese sticker muchísimas gracias guapa dios se multiplique con salud ella tiene canal cocina de esta manera para quien guste seguirla pues ya sabe una guapa colega amiga así que ahí está vean que sabroso está quedando esto esto es lo que queremos que quede un poquito más espesito y yo voy a probar la papa a ver cómo está a mi gusto tal vez ya en un ratito ya va a estar vamos a ver voy a probar una papita esta que está aquí miren ya casi está de hecho ya le voy a apagar todavía está al dente todavía está un poco firme pero le voy a apagar ya para que se termine de cocinar con lo caliente vean que sabroso vean que sabrosura con permiso todavía le faltarían como unos 5 minutos hirviendo pero por ejemplo ya la estoy masticando y está comible pero todavía le faltan 5 minutos así que yo la dejo ahí para que ya quede listísima voy a leerlos un par de minutitos antes de irme así que coméntenme Elizabeth Garrido Milagueda Arape Pamela Machado María Esther Vargas Karina Ballester Liz Sierra Machutu Crafty Patties quién más quién más quién más coméntenme Guille Guille vean que sabroso este guiso o sea vean vean esto super económico vean que sabroso Ignacio Arias muchas gracias Suya Fernández muchas gracias Sonia Arballo Ale Integrales Graciela García de verdad que muchísimas gracias a todos espero que les guste háganla y me comentan a ver qué les pareció no olviden regalarme un me gusta antes de irse compártanlo en sus redes sociales y no dejen de seguirme en Facebook y en Instagram sale les mando bendiciones cuídense muchísimo y nos vemos a la próxima les mando un besazo gracias por su tiempo bendiciones cuídense cuídense y 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